Salud oral integral, somos los mejores en odontología moderna. Una sonrisa agradable abre las puertas del éxito. Teléfono 622-2721. Soy LRX. El mejor servicio en tomografía, mamografía, rayos X, desintometría, ecografías y resonancia por su tecnología, experiencia y calidad. Lo puedes encontrar en Radiólogos Asociados Barranca Bermeja. El mejor servicio en tomografía, mamografía, rayos X, desintometría, ecografías y resonancia por su tecnología. Secretaría de Hacienda, Gobernación de Santander. Santander nos une. Para una madre lo más importante es el bienestar de sus hijos. Centro Médico de Pediatría Pedicentro Salud para tu Hijo. Ofrecemos servicios a prepagadas y particulares. Visítanos. La solución a tus problemas en la piel y el cabello, déjala en las mejores manos. Doctor Germán Castro, especialista en dermatología. Alimenta tu vida con productos orgánicos, bajos en calorías, carnes y panes vegetarianos. Nutrición deportiva. Oliveta. Un mundo saludable. En Creaciones y Dotaciones Rochi ofrecemos servicio de bordado y estampado. Fabricamos todo tipo de ropa industrial y hospitalaria. Distribuimos elementos de protección y seguridad industrial. Boloriquista, para ti, peinados infantiles, cortes para niños y adultos, cepillado, planchado, corte para caballeros. Visítalos en la carrera 27, diagonal 49, 26, Parque a la Vida y en la sucursal de la calle 29B, número 4008, barrio El Cerro. Te esperamos. Las más exquisitas comidas con más de 7 variedades de salsas, la mejor atención y sazón, la puedes encontrar en Zona Rápida. Carrera 32, número 7124, barrio La Floresta. Domicilios 6006113. No, 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 no. No, 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 no. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Primero La Salud, que les habla Isabel Martínez y hoy, por supuesto, de la mejor compañía, con el doctor Samuel Larios, que nos está acompañando todos los martes para abordar temas interesantes de pediatría, que a usted y a todos nosotros nos interesa. Hoy para hablar sobre asma, nosotros tenemos habilitado un WhatsApp que es el 318-527-3572. Doctor, buenos días y bienvenido. Buenos días, Isabelita. Por ahora bien, después de este puente tan largo de descanso. Exactamente, ¿cómo la pasó? Muy bien. Me alegra mucho. ¿Qué le parece si vamos a ver la nota tema del día sobre asma? Y enseguida retornamos con las preguntas de los televidentes y las que tengo acá preparadas. Vamos entonces a ver la nota tema del día y ya regresamos. Pero antes, hacerles una recomendación muy especial. Aguas Barranca Bermeja ofrece para ustedes un financiamiento de los recibos para usted ama de casa que de pronto tiene esas necesidades económicas que nos están azotando a básicamente todos por la economía. Entonces, veamos la nota de Aguas Barranca Bermeja, vamos con la nota tema del día y ya regresamos. Estimado usuario, con Aguas de Barranca Bermeja estar al día es posible. Acérquese a nuestras oficinas en la calle 49, número 1768 del barrio Colombia y negocie su deuda. Podrá recibir la condonación del 100% de los intereses de Mora. Únicos requisitos. Copia de la cédula de ciudadanía y la factura de los servicios de acueducto y alcantarillado. Aguas de Barranca Bermeja. Toma lo mejor de nosotros. En los últimos 30 años parece haber un aumento de la frecuencia y gravedad del asma por el tabaco, la alimentación inadecuada o el aumento de la concentración ambiental de sustancias que producen alergia. Es un trastorno muy común que afecta a niños y adultos y tanto a mujeres como a hombres en todo el mundo. Consiste en la inflamación de las vías respiratorias frente a varios estímulos, con un aumento de la respuesta de los bronquios que se estrechan causando sensación de falta de aire, tos y respiración ruidosa escuchándose los típicos pitos con la sensación de presión en el tórax. Cuando acaba el proceso, suele haber tos con moco espeso y filamentoso. Suelen alternarse los periodos de tiempo sin síntomas con etapas de crisis. En ocasiones se obstruyen levemente las vías respiratorias durante varias semanas. El ahogo que esto produce disminuye la calidad de vida del asmático, que puede pasar algunas noches en vela y debe evitar algunas actividades como jugar al balón, hacer excursiones o montar en bicicleta. La alergia es la causa más frecuente y suele estar relacionada con el polen de plantas, gramíneas, olivo, los ácaros del polvo de las cazas, las plumas, el pelo de animales… Algunas veces, la enfermedad comienza a partir de infecciones de las vías respiratorias superiores, siendo el virus productor del resfriado y la gripe los que pueden desarrollar mayores crisis de asma. Por ello, hay que extremar las precauciones con ancianos y niños cuando llega la temporada de frío. Otra causa son los fármacos, los que con más frecuencia provocan crisis son la aspirina, los colorantes como la tartracina, los betabloqueantes, etc. También producen asma contaminantes del aire como el dióxido de nitrógeno y azufre y compuestos utilizados en industria como productos químicos industriales, sales metálicas, polvos de madera y vegetales, etc. El ejercicio también puede desencadenar episodios agudos de asma, sobre todo si se hacen ambientes fríos y secos. Los factores psicológicos también pueden influir desencadenando o empeorando. Bueno, y les recuerdo, nosotros tenemos habilitado el WhatsApp 318-527-3572. Es muy sencillo, allí tú podrás dejar el nombre y la pregunta puntual que desea hacer sobre el tema del día de hoy, que va a ser asma. Doctor, entremos en contexto un poco. ¿Qué es el asma? Bueno, el asma es una enfermedad de tipo inflamatorio. Sí, señor. O sea, a nivel de bronquios, si nosotros nos imaginamos los bronquios como unos tubos que empiezan gruesos y se van adelgazando hasta que llegan al alveolo, que es el sitio donde la sangre saca el CO2 y recibe el oxígeno, estos tubitos tienen unos revestimientos internos que son mucosas y esas mucosas tienen unas células específicas y que se llaman células ciliadas. Tienen como unos pelillos que permiten moverse permanentemente y estar sacando las secreciones que tienen los bronquios internamente. Cuando hay un proceso inflamatorio, ya sea por una condición de tipo infecciosa, tipo viral, o por una condición de tipo genética, un paciente que reacciona a algunos elementos del medio ambiente, entonces puede presentarse, todas llevan a un proceso inflamatorio. Los bronquios en la parte externa, o sea, el tubo que nos estamos imaginando en la parte externa, tiene una envoltura de un músculo que permite que el bronquio se abra o se cierre. Cuando hay una crisis asmática, estos músculos, que son los primeros que reaccionan, se contraen y cierran el bronquio, de manera que por eso el niño empieza a respirar con dificultad, a tener un gran periodo de inspiración y expiración, o sea, la respiración se prolonga y sacar el aire de los pulmones es mucho más difícil que entrarlo. Entonces el niño va atrapando aire y por eso la caja toráxica del niño asmático se vuelve como más voluminosa. En este proceso, y cuando hay el proceso inflamatorio, entonces que es más o menos seis horas después de haberse iniciado la crisis, entonces por eso es importante que los papás no esperen demasiado tiempo en consultar, porque van a tener más o menos de seis a ocho horas cuando ya el episodio asmático se va a volver mucho más severo y más difícil de manejar. Entonces papás, no esperen, ¿no? Que la tosecita yo lo llevo mañana al médico. Si usted ve que, si tienen el antecedente de que su hijo es asmático, de que hay asma en la familia, de que el niño ya tuvo un gran episodio cuando estaba pequeñito, que el médico le dijo, no, tiene una bronquiolitis, en alguna ocasión no había yo un gran investigador chileno que decía que la bronquiolitis es el primer episodio de asma que puede tener un niño. Esto puede ser o no ser cierto porque hay niños que han tenido bronquiolitis y que después no son asmáticos. Pero sí, en el paciente que trae de fondo, por ejemplo, que su papá o su mamá o los tíos, etc., si fueron asmáticos, ese niño lo más probable es que tenga ya una información genética de asma. Entonces en estos casos en los cuales los niños pueden presentar esta gran dificultad respiratoria que se caracteriza por aumento en la respiración de la frecuencia respiratoria, por hundimiento de sus costillitas al inspirar, entonces, y además de eso, taquicardia, y si tienen de fondo una enfermedad viral, fiebre, que también le va a aumentar la frecuencia que llega, pues estos niños no dan espera, estos niños hay que correrles, hay que estar muy, muy pilas, porque lo más probable es que en el término de 6 a 8 horas estén bastante delicados y tengan que terminar hospitalizados. Si nosotros empezamos a tratarlos con tiempo, pues lo más probable es que no tengamos ningún inconveniente con eso. ¿Tiene alguna pregunta? Perfecto. Bueno, pues doctor, usted sabe que nosotros tenemos cobertura, enlace televisión tiene cobertura en Cúcuta y Bucaramanga a través de un EPM en el canal 102, pero adicional a eso, nosotros ofrecemos las redes sociales, entre esas Facebook, y acá tenemos algunos televidentes, entre ellas una inquietud que ya se solventó, creo, con algunas de las puntuaciones que usted ha hecho, de si se le llama ataque o se le llama crisis, me imagino que la forma adecuada es crisis. Sí, el ataque es un episodio agudo y la crisis es un episodio agudo. Un episodio agudo. Son equivalentes. Bueno, y la pregunta de Linda, que ya ha resuelto, pero si usted le puede enfatizar en algo, ella pregunta de cuáles son las causas del asma y qué se debe hacer cuando la persona tiene un ataque. Bueno, lo que estábamos hablando. Sí, señor. Entonces, las causas pueden ser de tipo infeccioso, virales, o de tipo alérgico. O sea, el pacientico que tiene un fondo alérgico y que de por sí la exposición al humo, al polvo, a los ácaros, al frío, puede ocasionar un ataque o una crisis asmática. Ok. ¿Ves? El tiempo que estábamos diciendo también de evolución es importante porque entre más tiempo se espere, se va a instalar el proceso inflamatorio que ya va a ser más difícil de poder controlar en el niño. Entonces, en este caso, debe acudir al médico o al pediatra, llámelo, pregúntele, o si usted tiene en su casa medicamentos como inhaladores, no le tenga miedo, use los inhaladores. Entonces, estábamos hablando de la posible etiología y qué es lo que se sucede. En la medida en que el niño tiene esta crisis, entonces, los músculos que están rodeando el bronquio se contraen. Para eso hay una medicación, que generalmente la conocemos todos, que es el salbutamol, que produce broncodilatación. O sea, relaja el músculo, lo abre y hace que el bronquio, pues, no se cierre. Para el proceso inflamatorio, entonces, también hay otras medicaciones, que son los corticoides, ya sea tomados o inhalados, que permiten entrar allá y producir una desinflamación del bronquio. Además de que cuando el bronquio se inflama, entonces se llena de secreciones, que es lo que nosotros oímos allá cuando escultamos como estertoles. Entonces, y ese es el que da una tos ya húmeda, no tos seca, sino tos húmeda, por las flemas que tiene dentro del bronquio el niño. Entonces, cuando ya llega a este instante, ya la cosa es un poco más difícil. Pero no es imposible. Entonces, en estos casos, utilizamos ya sea, como lo decía, corticoides de tipo inhalados o tomados. Cuando el niño, generalmente, o inyectado, cuando el niño está en una situación bastante severa, entonces se le pone por la vía endovenosa. Hay otras medicaciones que previenen la crisis, como son el Montelucas, o como son los antihistamínicos, que son medicaciones que nos permiten tener un control sobre las células que liberan las sustancias que producen la inflamación, o sobre los receptores musculares que hacen que el bronco se contraiga. En ese caso, pues, tenemos el salvatamol, que hay que usarlo sin miedo. Yo no sé, uno generalmente, las mamás o los papás, sobre todo también los abuelos, que siempre hablamos aquí, los abuelos muy queridos, pero a veces son un poquito tercos, que le tienen mucho miedo a la medicación inhalada. Sí, bastantes mitos con respecto a ello. Porque eso va a producir adición, y resulta que no. Lo único que produce adición son las drogas alucinógenas, no el salvatamol, ni el aveclometasona, o sí. Y que además después se genera la resistencia a esos medicamentos, y se van a requerir unos más fuertes. Pero por supuesto, entonces no hay que tenerles miedo, antes por el contrario, salvan vidas. Si usted no lo usa en su momento adecuado, y espera 24 horas, para ver si se lo doy o no se lo doy, ya es demasiado tarde, ya ha pasado mucho tiempo, y ya tenemos un niño con toda la fisiopatología instalada, y que va a ser mucho más difícil rescatarlo. Por eso le digo, no le tengan miedo, no le tengan miedo, porque no va a tener ningún problema. La medicación inhalada, a diferencia de la de medicación tomada o inyectada, tiene una gran ventaja, y es que la medicación inhalada, de por sí, produce una mayor seguridad en su uso. Porque son micras, micras las que se van a inhalar, mientras que en la tomada son miligramos. Entonces hay una diferencia bastante grande, entre lo que tú te vas a tomar, que va a producirse taquicardia, el niño se va a poner muy inquieto, a diferencia de la inhalada, que por la dosificación, y por la acción que va directamente al bronquio, pues los efectos secundarios son muy mínimos. Entonces es mucho más seguro, poner un inhalador, que darle una medicación tomada o inyectada. Perfecto. Bueno, ahí teníamos alguna de las inquietudes que ustedes también han presentado. Continuamos entonces resolviendo más inquietudes después de esta primera pausa comercial. Si usted se encuentra en mora con el pago del impuesto vehicular del 2014 o años anteriores, esta es la oportunidad para ponerse al día. Hasta el 30 de octubre está abierto el plazo para realizar el pago del impuesto y recibir el 40% de descuento. Así todos contribuimos para que Santander siga adelante. Secretaría de Hacienda. Gobernación de Santander. Santander nos une. Para una madre, lo más importante es el bienestar de sus hijos. Centro Médico de Pediatría Pedicentro Salud para tu Hijo. Ofrecemos servicios a prepagadas y particulares. Visítanos. La solución a tus problemas en la piel y el cabello, déjala en las mejores manos. Doctor Germán Castro, especialista en dermatología. Alimenta tu vida con productos orgánicos, bajos en calorías, carnes y panes vegetarianos. Nutrición deportiva. Oliveta. Un mundo saludable. En Creaciones y Dotaciones Rochi ofrecemos servicio de bordado y estampado. Fabricamos todo tipo de ropa industrial y hospitalaria. Distribuimos elementos de protección y seguridad industrial. Boloriquis, trae para ti, peinados infantiles, cortes para niños y adultos, cepillado, planchado, corte para caballeros. Visítalos en la carrera 27, diagonal 49, 26, Parque a la Vida y en la sucursal de la calle 29B, número 4008, barrio El Cerro. Te esperamos. Las más exquisitas comidas con más de 7 variedades de salsas, la mejor atención y sazón, la puedes encontrar en Zona Rápida, Carrera 32, número 7194, barrio La Floresta, domicilios 6006113. Encuentra a la más rápida y confiable mensajería en Brave Flash, teléfonos 602-7532 o al celular 317-218-1690. Chicharrines, aquí dice chicharrín gourmet con sabor a tomate. ¿Y el suyo de qué sabor es? Hola, ¿qué tal? Acá probando estos deliciosos pasabocas que se llaman chicharrines y ustedes los pueden conseguir en Oliveta. Oliveta está ubicado en la calle 481885, local 1. Se da unos pasos antes del parque del reloj. Entonces, hay productos muy deliciosos allá que son naturales y que ustedes pueden conseguir para cuidar su salud especialmente, ¿no? Doctor, ¿qué tal le pareció los suyos de orégano? Deliciosos. Deliciosos, ¿verdad? No los ha destapado, pero los de tomate están exquisitos. Bueno, sigamos hablando sobre el asma. Doctor, ¿hay posibilidades de prevenir el asma? Es decir, desde el adecuado tratamiento de la bronquiolitis en nuestros niños ¿se puede hacer la prevención del asma, doctor? De hecho que sí. Bueno, uno es evitar exponer al niño a factores que puedan desencadenar la patología. Y un factor protector de los niños con asma es la alimentación que se le da desde que nace hasta el primer año de vida. Esta alimentación de la cual ya hablamos, que es mágica, que no vale ni cinco y que además produce mucho amor, ¿cuál es? La leche materna. La leche materna. La leche materna. ¡Ay, Dios! Entonces, la leche materna que va a ayudar a proteger al niño contra enfermedades infecciosas porque la mamá le está inyectando al niño a través de la boca defensas contra estas infecciones. Además, como es hipoalergénica, no le va a producir alergia al niño, pues tampoco va a desencadenar estos procesos alérgicos desde muy temprano. Entonces, un factor protector natural es la leche materna. Perfecto. Ojalá las mamás que tienen antecedentes de rinitis, de dermatitis atópica, de asma en la familia, siempre alimenten a sus hijos con leche materna para evitar que este niño desde muy temprano empiece a hacer problemas de bronquiales. Perfecto. Doctor, hay algo que le quiero comentar con respecto a ese tema natural que usted dice que es la leche. Hay mamitas que usan el bivaporum, que también usan las aguas de eucalipto, las ponen debajo de la cama y que el hijo transpire todo el vapor. ¿Qué otros tratamientos naturales y qué tan viables son estos que le mencionan? Bueno, ¿qué tan seguros son? De hecho, cuando el niño tiene un episodio de tipo asmático, una crisis, estábamos hablando que se produce un proceso inflamatorio intra-bronquial. Entonces, si nosotros aspiramos o ponemos a aspirar al niño sustancias irritantes, ¿sí? ¿Qué va a suceder con esto? Que va a inflamar mucho más el bronquio. Entonces, va a empeorar la situación. Entonces, lo más sano es no ponerse a hacer remedios caseros con hierba ni un tal de llenarlo de cosas que no lo dejen respirar. El niño lo que necesita es respirar. Y si usted le va a poner ungüentos o pomadas que sean muy olorosas, muy irritantes a nivel respiratorio, lo que va a empeorar es el cuadro. Entonces, lo más importante es no colocar sustancias que le vayan a ocasionar irritación bronquial. Bueno, acá tengo una pregunta de Carlos. Carlos dice que tenía un hermano, dice tenía, un hermano que a sus 14 años ya sufría crisis severas de asma y que tenía los pectorales inflamados, que si de eso se debía al asma que sufría bastante severa. De lo que usted acaba de mencionar, doctor, con respecto a la inflamación, pero también a la acumulación de flema. Sí, de hecho, el niño asmático va teniendo una deformación toráxica. Porque el niño asmático inspira aire, pero le cuesta mucha dificultad sacarlo. Entonces, eso hace que su caja toráxica, de manera anteroposterior, se vaya creciendo. Entonces, es un niño que se le ve un tórax muy abultado. Pero es porque sus crisis asmáticas, y si llega hasta los 14 años y más, entonces este niño va a desarrollar un tórax mucho más, que se llama tóra en tonel, porque es todo redondito. Entonces, este niño es como consecuencia de sus crisis que ha estado padeciendo. Entonces, va desarrollando una dilatación del tórax y va haciéndolo cada vez más grande. Porque necesita tener mucho más aire. Sí, señor. ¿Y hay forma de que el asma se radique? ¿Que la persona que sufre asma no vuelva a sufrir? ¿O es una enfermedad con la que tiene que...? Generalmente, lo que uno ve es que hay una curva. Durante los primeros años de la infancia, en el cual el niño empieza sus crisis, y en la medida en que va creciendo y que los bronquios se van haciendo mucho más amplios, más gruesos, estas crisis van siendo menos severas. A diferencia de un niño que tiene unos bronquios muy delgaditos, entonces, este niño, pues una crisis lo va a cerrar con mucha más facilidad el bronquio, entonces va a ser mucho más difícil para el niño respirar. En la medida en que se va volviendo adulto, pues el bronquio se va ampliando y ya las crisis que antes eran muy severas, ya pasan a ser crisis moderadas a leves. Pero no quiere decir con esto que uno quede libre de esta patología. Sigue uno, puedes tener una mejoría de tu problema asmático, llegas a la época de adulto en la cual no tienes ningún problema, pero siempre va a haber alguna situación. O sea, este paciente que durante su infancia tuvo estas crisis, que llevó a la adolescencia y se mejoró, este paciente reacciona siempre o va a reaccionar más severamente que cualquier otro ante el humo, ante el polvo, ante los cambios bruscos de temperatura, etcétera, etcétera. Entonces, esto es importante porque uno va a pensar de qué se curó. Si llega ese momento en el cual va a tener un factor desencadenante, entonces esta asma vuelve como a reactivarse y vuelve a aparecerle a uno en la edad ya muy adulta, en la cual a uno las gripas le dan con mucha más severidad que lo que le da a otra persona que no sea asmática. Que tiene un periodo en el cual prácticamente está asintomático, pero vuelve después o si se expone a una situación que le desencadene la crisis, se la puede desencadenar. Bueno, doctor, y método de prevención, que los hemos hablado con el tema de las alergias y las gripas, como es el estar en adecuados entornos, el no uso de los límpidos, el barzol y estas cosas, pero se nos acabó el tiempo, por eso le estoy diciendo como resaltando que también es importante prevenir desde casa los ambientes adecuados para nuestros hijos. Sí, mantener la casa aseada, los colchones, asolearlos, o sea, estarlos limpiando más o menos cada semana, porque hay un bichito que se llaman ácaros, que son desencadenantes de esta patología asmática, entonces es importante mantener bien aseados, no tener cortinas, no tener tapetes, no tener muñecos de peluche, no gatos, no perros, no pájaros, etc., que van a permitir tener un ambiente sano. Exactamente, doctor. Hay algunos casos, ¿no? Ya se nos acabó. Ya se nos acabó el tiempo y ahí nos pusieron incluso hoy una alarmita para decir un chao, chao. Bueno, entonces, chao, chao, vamos a ver si la próxima semana ampliamos un poco más sobre algo que queda ahí en el tintero. Claro que sí. Bueno, a ustedes, televidentes, gracias por acompañarnos. Recuerden, mañana tenemos a pedir de boca, perdón, y los lunes y martes, primero la salud. Nos vemos en una próxima oportunidad.